Música 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 equipo que fue Huracán y 9 de julio. Ahora sí tenemos a Raque por parte de Sánchez buscándolo a Juan Bueno. Gol de 9 de julio de Morteros. Juan Bueno, tremendo. Golazo de Juan Bueno. Abre el marcador de la cumbre. 9 de julio, 1. 25 de mayo, 0. Lo hizo Juan Bueno a los 39 minutos de la primera mitad. Abre el marcador del equipo visitante. 1 a 0 de la 9 de julio. ¡Vamos, vamos, vamos!